Dignamaría Curbelos Taris de 70 años de edad fue encontrada sin vida la mañana de ayer en el interior del apartamento donde vivía arrendada en la carrera 14 con calle 30 a barrio 12 de octubre de Valledupar la mujer a quien conocían como una mujer luchadora todos los días salía a vender café jugos agua arepas entre otros alimentos pero desde el pasado domingo los vecinos no sabían nada de ella extrañados la mañana de ayer miércoles se acercaron a la puerta del apartamento donde salía un mal olor situación que alertó a los habitantes de la zona quienes dieron parte a la policía en el lugar fue localizado el cadáver en estado de descomposición las autoridades realizaron los actos urgentes e investigan las causas de la muerte ya que la adulta mayor no presentaba signos de violencia de acuerdo a lo informado por algunos vecinos de digna María Curbelo ella vivía sola y trabajaba fuertemente para ganarse el pan de cada día era natural del municipio de Villanueva la Guajira pero desde hace mucho tiempo estaba radicada en Valledupar la policía realizó los actos urgentes y trasladó el cuerpo hasta las instalaciones de la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor con la cual se esclarecerá la causa del deceso